Querido Pellower Este vídeo simplemente lo hago para que tengáis cuidado Porque a mí me ha pasado una cosa que creo que os debería de advertir Dado que yo fui la que os dio el primer consejo En el vídeo de Ponte a Copa por un euro Os dije que se metiera ahí los salvalides Para su vaca Y mi salvalide este era de marca blanca del más barato que había en el día Entonces pues esto por pegamento que tiene Pues imagínate tú, pues baila más Como os he dicho, que la compréis una coja Entonces pues tuvimos un percance Bim, bam, bum, duro, 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 duro Duro hasta abajo Y había unas chavadas al lado Que la verdad es que se llevaron toda la noche mirándome Pero mirándome, que flipa De arriba abajo así Todo el tiempo Y yo decía Y la verdad es que como yo sería Como había puesto mi dragazaja Pues digo, a lo mejor me están mirando Mi cinturita va bien Pero no Después de estar toda la noche mirándome Casi cuando ya nos íbamos ahí Pues una se me acercó y me hizo Y me dice Perdón, ¿no tienes algo aquí? A lo que yo me giro Y me encuentro con la compresa La compresa La volví a mirar y le dije Ay, gracias Tira Dios mío de mi alma Que la muchacha me estaba mía Porque llevaba una compresa Hasta el que aquí Y yo pensando Que me estaba mirando por mi cinturita Para mí Porque yo vaya yo ese día, ¿verdad? La chavala se quedó flipa Al ver que me había sacado Una compresa de la nuca Y no se me ocurrió otra cosa Decirle Madre mía Es como me muevo mágica Porque aquí está la coronicha Imaginarse la queda de la chavala No, pues la chavala Pues se quedó loca Total ¿Qué es eso? Que tengáis cuidado Con el exceso de perreo Y el poco exceso de pegamento En la compresa Hay que equilibrarse, ¿sabes? Si tienes poco Pues poco perreo Y si es de marca Pues le da duro, la verdad Ay, así que nada Pelower Yo os he avisado Que tengáis cuidado Con el pegamento De las compresas Y seguidándole Durante abajo Chao También la compresa Se te puede caerte Tanto como perreo La compresa Miro al suelo Y estaba a tirar al suelo Yo la perdí Una vez la perdí Dije yo Hostia, ¿dónde se habrá caído? La gerencia